La Federación Cubana de Béisbol amenaza con demandar por 10 millones de dólares al equipo de las grandes ligas que contrate al lanzador Yariel Rodríguez, que es uno de los jugadores que participó en el Clásico de Béisbol con el equipo ese de Aceres. No desertó en Miami, regresó a Cuba y ahora se ha refugiado en República Dominicana, desde donde al parecer pretende entrar aquí a la pelota estadounidense. La Federación Cubana de Béisbol lo acusa de romper un contrato con un equipo profesional japonés y aquí hay varias preguntas. Bueno, número uno, ¿por qué no se quedó en Miami? ¿Por qué la reclamación, esta es otra pregunta, la hace Cuba y no el equipo japonés? Vamos a analizarlo. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Como yo no juego pelota desde la Quimbumbia del barrio, llamamos a Jorge de Morejón, que es un periodista deportivo que sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien. Mira, buenas noches. Primero, la nota que saca la Federación Cubana de Béisbol es ambigua porque amenaza con demandar por 10 millones de dólares, pero no dice a quién, no dice si es al pelotero, no dice si es al equipo que lo contrata en grandes ligas. Eso en primer lugar. A mí me da, lo que me parece es que es un pataleo, un pataleo porque recuerda que el Team Acere, como le llamaron al equipo cubano, a pesar de quedar en cuarto lugar y despedirse del torneo con una paliza de 14 por 2, fueron recibidos en Cuba como héroes. Y este muchacho era el principal pitcher y como tal era uno de los héroes a los efectos del régimen. Y entonces el que haya decidido, el muchacho causó muy buena impresión, ¿no? Y que haya decidido romper su contrato para buscar un camino en las grandes ligas, pues evidentemente los tiene muy molestos. Porque, ¿qué pasa? La Federación Cubana se embolsa un 15% del valor del contrato que él tenga con el equipo japonés. Su contrato está en el orden del medio millón de dólares. No es que le quiten 15% de ese medio millón a él, sino que el equipo que lo contrata, los dragones de Chunichí, tienen que pagarle el equivalente al 15% a Cuba por algo que ellos llaman derecho de formación. O sea, ellos son los dueños del esclavo y te lo vendo para tu plantación, ¿no? Mira, yo creo que esto no tiene ningún... Pero puede romper un contrato o, sospecho yo que, como observador desconocedor del tema, ¿no será que el contrato con el equipo japonés no es directamente con el pelotero, sino con Cuba? No, el contrato es con el pelotero gestionado por la Federación Cubana que hace el papel de agente. Entonces... ¿Y por qué entonces no son los japoneses los que están demandando o amenazando con demandar al pelotero en vez de ser Cuba? Exactamente, exactamente. En este caso, si hubiera una posible demanda, sería del equipo con el cual rompió el contrato. Pero te voy a decir, esto no es primera vez que pasa. Pero tú me hablas de un contrato de cuánto, de medio millón de dólares. Sí, alrededor de 500 y tantos mil millones de dólares. Y él consigue un contrato aquí de 5 millones. ¿Tiene para pagar... No, a ver... Para devolver el dinero que no le pagaron o para el contrato y ya. Mira, te voy a decir... O no. Te voy a decir... Yo no creo que vaya a haber ninguna demanda. Esto, para mí, te digo, te repito, para mí es un pataleo. En ocasiones anteriores, otros peloteros cubanos han roto contratos con equipos japoneses, contratos gestionados por la Federación Cubana, y han venido a jugar a las grandes ligas. Y no ha pasado nada. Por ejemplo, Adolis García, que es el cuarto bat y right field de los Texas Rangers, tenía un contrato en Japón. Y dijo, no. Y vino para acá. Oscar Luis Colás, que va a debutar mañana con los Medias Blancas de Chicago. Igual. Andy Rodríguez, un pitcher que fue de los que se quedó aquí cuando el Preolímpico del 2021 tenía un contrato en Japón, rompió el contrato, y ahora firmó profesional y estaba en las ligas menores de los Texas Rangers. Pero además, el primer pelotero que rompió un contrato con un equipo profesional japonés, un contrato gestionado por la Federación, fue Yuli Gurriel. Sin embargo, él rompió el contrato y se fue a jugar a Cuba. Y en ese momento, a pesar de la molestia que causó en el equipo con que él jugaba, los Yokohama Bay Stars, la Federación Cubana lo apañó y justificó esa ruptura del contrato. Por eso te digo, para mí es un paraleo. En las grandes ligas ¿puedes tú romper contratos libremente? A ver, yo, que yo tenga conocimiento, no recuerdo a nadie que haya roto su contrato con un equipo. No, pero además, estoy pensando, todo transcurre dentro de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos funcionan. La pregunta es si las leyes de Japón funcionan aquí. Mira, la relación que existe entre las grandes ligas y la liga profesional japonesa es tan estrecha y tan importante que yo dudo que se vaya a establecer un conflicto por un jugador que además, tampoco estamos hablando de que era el mejor jugador de la liga japonesa. O sea, era un jugador con cierto... Si no es el pitcher este que batea también. No, no he hecho geotán ni mucho menos. Por eso te digo, es un pataleo, no hay de otra, no hay de otra. Tú preguntabas que por qué no se quedó en Miami. Esa es la segunda pregunta, ¿por qué no se quedó en Miami? Bueno, a lo mejor él era el que llevaba las gomas automóviles a diferencia del otro muchacho que no formaba parte del equipo del roster oficial sino que era el catcher de bullpen y que juega en la provincia Granma o jugaba en la provincia Granma, posiblemente no hubiera tenido una oportunidad como esta nunca más en su vida y aprovechó y se quedó que por cierto ya tiene gente, ya firmó con la agencia Leona Sports aquí en Miami. En el caso de Yariel Rodríguez él sabía que él podía volver a salir porque él tenía que ir a Japón. O sea, él fue, posiblemente se despidió de sus familiares y le dijo voy a coger para otro lado porque además según los scouts que lo han visto estiman que podría tener, podría conseguir un contrato en el orden de los 50 millones de dólares entre 3 a 5 años. Entonces, por eso pues no se quedó en Miami. y fíjate, llegó, tocó base y con la misma saltó a República Dominicana. Porque se convierte en agente libre ahí. Bueno, ahora esto es un proceso. Ahora él hace la aplicación para convertirse en agente libre. Él es un muchacho que tiene 26 años y ha jugado más de 6 temporadas en el béisbol internacional, entiéndase Cuba o Japón y eso le permitiría firmar un contrato como agente libre sin restricciones. O sea, el equipo que le quiera dar. Obtiene más dinero quedándose en República Dominicana que aquí. Claro, claro, porque si se queda aquí tendría que entrar por la selección amateur, del draft amateur. Y como él ya puede ser un agente libre sin restricciones que puede firmar con el mejor postor por la mayor cantidad que le ofrezcan, pues la jugada es inteligente de su parte. Él es el que está en la foto atrás de ti. Sí. ¿Qué es eso? Porque dice Dragons, ¿no? Sí, porque el equipo de Japón con el que jugaba son los Dragones de Chunichi que tienen varios peloteros cubanos. Incluso Omar Linares es el entrenador de bateo del equipo. Ah, mira qué interesante. ¿Qué piensas tú de ese apogeo del béisbol japonés? No es nuevo. No es nuevo. De hecho, de cinco clásicos mundiales ellos han ganado tres. Y se lo toman con una seriedad que lamentablemente no se lo toman otros países. ¿Hay muchos japoneses en las grandes ligas norteamericanas? Ahora mismo no son muchos. No son muchos. Pero tienen una figura que es algo extraordinario, Shohei Otani. Y confieso que me equivoqué con él. Yo de verdad no pensé que él fuera a lograr lo que ha logrado en las grandes ligas. O sea, basado en el historial de otros peloteros japoneses que han pasado por grandes ligas. Pero tienen un... Es muy curioso porque lanza con la derecha y batea a la zurda. Y batea a la zurda, sí. Y entonces te digo, es el enfoque con el que toman los japoneses el clásico mundial. Estados Unidos tiene a los mejores jugadores del mundo pero cuando tú veías el roster de los Estados Unidos, a ver, 10 de los 15 mejores lanzadores de la temporada pasada son estadounidenses y ninguno estaba en el equipo del clásico. O sea, fueron lanzadores de segunda línea. Aunque el comentario que te voy a hacer ahora se sale un tanto del deporte, pero esta cosa de dados a reclamar o a demandar en el programa de radio estábamos conversando que habría que reclamarle a todas las personas que han venido aquí con más de 50 o 60 años de edad de Cuba que Cuba no les pasa su pensión. Exactamente. Hay que reclamarle al régimen castrista todas las pensiones, aunque sean tres centavos que deben, porque aquí tú te retiras y tú te vas a vivir a otro país y tú le dices, mira, pásame la pensión a Costa Rica o pónmela en el banco aquí mismo de Estados Unidos y yo la cobro. O sea, el hecho de que tú te vayas a vivir a otro lugar no exonera al Estado para el que tú has trabajado durante tanto tiempo que te pague la pensión, ¿no? Yo no sé, estaría bueno entrar en un juego de reclamaciones porque ellos, la verdad que tienen la cara muy dura, ¿no? No, pero aparte, en el caso de Ariel Rodríguez, mira, no existe un mecanismo legal. Ese mismo pelotero estuvo seis años jugando para Cuba. Debería tener un... Y no existe un mecanismo legal para demandar, para que Cuba demande a las grandes ligas porque las grandes ligas se basan en el principio de contratación, de libre contratación basado exclusivamente en las habilidades deportivas. porque Cuba lo que quiere es que los peloteros cubanos participen de las grandes ligas pero que el Estado cubano tenga la exclusiva de representarles y que no puedan ser contratados independientemente del Estado cubano. Eso violaría, creo yo, y es lamentable... El principio de libre contratación, ¿no? La libertad, lo que es Estados Unidos, la democracia, todo, y hay gente en las grandes ligas que se están prestando para ese jueguito. Te agradezco que hayas estado por acá y cuando regresemos hay que seguir hablando de política, ¿no? y cuando regresemos y cuando regresemos de la libertad, ¿no? y cuando regresemos